...porque tal de que es poquitia... ...bueno, a ver qué dice nuestro servicio... ...pues no es la diversidad, también Mara, por ejemplo, ha sido más claro que en el negro de la declaración... ...y mucho, hay ajenas que sólo meriten declaraciones, como por ejemplo el líder de Boko Haram... ...o los padres que venden a procesar sin 18 años, los que traen... ...es una campaña que han sustituido las instituciones como amigos de la... ...es una campaña que han sustituido las instituciones como amigos de la... ...porque tal de la vida, por favor, no todo el mundo sigue en el cierre para ver las mentiras... ...hay muchísimos estudios en el final de la vida, a ver las que no hay de laña, mi madre y yo... ...es una campaña por la emoción, pero no queremos que el coro pide a nadie... ...José Palomar, hay... ...en las corridas de toros, por cierto, José Palomar es crítico y taurino en Barcelona... ...o sea que tiene poco trabajo en la gente... ...si alguien necesita un crítico y taurino, un poco así... ...dónde tenga flora... ...y durador de subida, ya que todos tenemos expuestos al azar... ...buena noticia, pero os admirarlo, y uno más, y otro otro... ...galar cierta... ...y que anímense que antes de acabar la... ...abasto queremos zapar con 30 mil amigos, adelante... ...la historia que nos cuenta Manuel Enríquez es la siguiente... ...me vecino... ...que dice que llueve a mar, que le surjan... ...nueve vuelve y dice que el tiempo ha sido malísimo... ...que ha ligado con una preciosa francesa... ...más tarde te lo encuentras en la consulta del médico... ...ha pillado purgaciones, que le surjan... ...no sé cómo lo soporto, ahora mismo subo a tocar el cimbre de su puerta... ...y saldré corriendo después... ...seguro que está dormido tras la fichichola que... ...lojito las piernas... ...de laшая...